ah es una vez que no hay un privilegio o dos y más en nuestra serie subrival tipo subrival así porque es así que tenemos ahora que sería que hacemos unas partiditas solos porque solos y no con personas no se como ir con una persona porque yo siempre juego solo y como yo juego solo pues a veces pierdo y no se gano cuando no grabo gano cuando grabo pierdo como van chicos yo soy este y bueno pues me esta gustando mucho esta serie que estoy grabando yo esta muy buena la serie porque es Free Fire es un juego igual que Fortnite chicos les pregunto ustedes quieren que grabe a Fortnite yo lo tengo pero lo que no les va a gustar es que no lo puedo grabar en la Play lo grabo en celular no se si ustedes quieren como quieran yo tengo Fortnite porque me lo instalé hoy a la mañana cuando me lo están instalando y ahora se me está instalando va por 2 gigas igual es 7 por eso que me lo estoy instalando ya y bueno no se si ustedes quieren que grabe así tipo trucho por eso yo creo que es la única forma si alguien me dice como grabar en la Play pero gratis estaría muy bueno es bien chicos yo me tiro ya vamos yo me tiro en esta casita tiene cosas en en esta me voy a tirar no me la creo no chicos vamos rápido vamos rápido vamos rápido y voy a ver si puedo encontrar un arma chicos casi me mata este tipo no puede ser empezamos ya y nos morimos no me la creo ostras pedrino 22 horas tiene el escuadrón y bueno mejor porque no quiero estar solo por eso veo una pausa hasta que entran bien chicos no me voy a dejar a jugar solo tengo que jugar solo así que ya vuelvo bien chicos eso nos falta un poquito más para que se cargue y empezamos nuestra partidita de hoy vamos venimos por allá yo me voy a tirar en 3 2 1 ya se donde voy a caer chicos voy a caer justo acá nomás aquí estoy bajando otro subir hasta acá 4 5 6 6 6 7 6 7 6 7 No me las creo, pero me matas y sin más no tengo ni un arma, ¿qué te crees, maldito hijo? Bien, chicos, estamos aquí de nuevo, en otra partidita de este increíble juego. Acá donde me morillo, chicos. Vamos, vamos. ¡Vamos! Espero que el otro haya ido al otro lugar de este, porque yo quiero estar acá nomás. ¡Guau, chaval! ¡Y caigo adentro! ¡Vamos! No me la creo. No me la creo. No me la creo. Me van a matar. ¡No me! Bien, chicos, seguimos en la dígésima partida de este. Bueno, no sé, tercera partida, mejor dicho. Esta vez voy a bajar acá nomás. O si no me vengo acá nomás. Digo, acá. Acá. ¿Por qué me vengo acá? Bueno, porque si no todos me van a matar. Ya pasé a este lugar. ¡Ah! Bien, chicos, vamos a ir justo alejados de todos los tipos que están acá nomás. ¡Vamos! ¡Wiii! Ah, segundos, segundos, segundos. Subirá acá nomás. ¡Vamos! Bueno, vamos a bajar acá. Vamos a... Y ahora nos sacan arriba de este techo porque veo que hay algo acá. Pues no, no hay nada. Acaba con tipo. Sí, con un 4 ni un arma. Tengo esta chiquita. Y no, que... Acá no hay ningún tipo y no... No quiero ningún problema. Acá no hay nadie. No, acá no hay nadie. Pero como veo no hay nada, así que no me sirve. Acá. Un momentito. ¡Uh! Es que estamos... ¡Ah! Vamos a subir este auto que nos va a servir para poder bajar del auto después y vamos a matar. Es que vamos a subir uno del auto. ¡Ah! Acá, acá atrás mío hay alguien. Y lo quiero chocar. Te voy a chocar a este tipo. Como ven, chicos, soy... Soy re maldito. Soy re maldito en este jueguito. Porque, claro, bueno, tenés que matar así. Bueno, si no... Si son dos así y son compañeros... Te matan así de uno. ¡Ah! Pero esta no apunta. Una que apunte. Entonces, ahora vamos al auto antes de que lo roben. Como ven, así es la manera más fácil de matar. Pero igual te lastiman. Igual. Así que esto también está muy... Muy feo que pases. Voy a ir por acá. Porque, como veo, por acá tiene que estar el centro. Sí, por acá tiene que estar el centro. Voy a ir justo por allá. Y voy a ver si por acá me encuentro a alguien. Porque... Ya... Quiero matar. Si no, me matan a mí. Vamos, acá volvemos. ¡Ah! Mira, mira, ¿lo ven, chicos? Y si yo me salgo del agujero... Sería muy feo. A ver, esto es una armatrucha. Tengo una armatrucha. Ah, bueno. Esta me sirve. El casco también me sirve. Sí. No es la primera vez que... Ah, que morí alguien. Alguien, digo. Alguien. Esta es la nivel 1. Pero creo que también la mía es nivel 1. Bueno, voy a usar esta. Bueno, yo voy a usar esta. Ahora voy a entrar... A mi auto. Acá hay alguien. Mira que me quiere disparar. Yo cuando lo vi, dije... Guau, chaval. ¿Está un nivel 3? Eh, bien. Como veo, me puedo morir. Siento justo acá. Así que voy mientras. Por ahora voy matando... Maté 3. ¡No me! No, 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 no. Bien, chicos. Vamos a escapar. Creo que por acá lo tengo que... Ah, mira. Mira vos. Mira quién está acá matando. Hay alguien que también molesta. Y no lo veo. ¡Gracias! 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 Y no ven chicos, ya mataste 6 Ya éramos 17 Y ahora somos menos, mira No me la creo Vamos agarrando más de esto Porque esto no va a servir de mucha ayuda Ahí está, vamos Ah, allá hay alguien Como ven allá en la montaña hay alguien Ustedes lo ven Yo si lo veo Y yo lo voy a matar claro Porque si no Venga no dispare más Miren chicos, dos personas Y otra personita como cobarde Mira se escapa acá nomás Y acá hay otra personita que no la veo Chicos, eh no, no, no Quiero una personita Son dos Muerto, uno está muerto Pero la otra personita no Así que voy a escapar mejor Allá había otro Como ven chicos, todos son así de asesinos O no, no, aquí hay otra persona No ven, y ya hay ocho Entonces todos son asesinos para poder ganar Y como todos son asesinos Entonces no llego Eh, bien Vamos a curarnos Porque si no, ya alguien nos va a matar Y después vamos de nuevo atrás para Ya Matar Así que vamos Porque atrás salían muchas personas Y bueno Vamos a ir a matarlas Porque ya somos ocho jugadores Y yo maté nueve Y bien No hay ninguna persona Pero como yo Yo quiero más este auto Que este auto me gusta mucho Pero voy rápido Antes de que me muera Porque Como ven El El redondito este Ya se está checando Y como se está checando Yo me voy a morir Y quiero vivir Porque acá está Creo que para mí Están todas las personas Pero como yo maté nueve Muy bueno está Esta es la mejor partida Para mí ahora Es la que La La jugada Que más perdí Pero voy Tanto más personas Que toda la partida Yo siempre mataba Solo diez No pero esta personita Está en la casita Y no queda En la casita Uy Y esta parte Ya la conozco No recito No recito Un botiquín O como sea O como se llame Pero ya voy a ir al medio Me chocó No me chocó No Con el auto Va rapidísimo Una camioneta No estaría mal Pero yo por ahora Me quedo con este No sé No quiero arriesgarme Y somos ya cinco Entonces mejor Somos menos La cosa se está checando Para mí Si se está checando Chicos Y todo lo que tengan afuera Que estén muy lejos De la zona segura Que siga esta Que ya está la zona segura Todo lo que estén afuera Bueno Van a estar muriéndose Creo que Algunas personas Se movieron Por esa razón No sé Para mí Bueno chicos Acá no usé Casi ni un arma Solo al principio Que usé un arma Para matar O creo que Al principio O creo que Al principio Había Usé el auto Aquí hay unas explosiones Flipantes Pero somos cuatro jugadores Como en Voy a ganar Esta partida Si o si La quiero ganar A menos Que queden dos jugadores Que sea Ah Son 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 tres Y yo soy el cuarto Como en Solo tres Y espero que se mate uno Que muera uno Y que los otros dos También se mate Para que yo luche Con uno Que no voy a luchar Claro Me lo voy a chocar Pero si está dentro De una casa Bien Quiero matar No sé Pero yo no le mentí Nunca mato nueve Siempre mato ocho Nunca llego a los nueve Porque A veces se matan Solo O pasa algo así Por eso Yo nunca llego a los nueve Yo solo mato ocho O a veces Menos mato Son tres jugadores Si no es que son dos Y yo soy el tercero Ah, ah Pero estoy saliendo Del agujero De No, del agujero Del Del círculo Tengo que ir Adentro Ah, bien Acá está El redondo Y como ven Mi auto no está En un buen estado Estoy chocando mucho Y tampoco mi peto Como ven acá dice Si está muy bajo Se ve que se está rompiendo Vamos, pero somos Solo Son dos Eh, ahí hay uno Solo son dos jugadores Y tres con el mío No fue mi imaginación Como veo Nadie se atreve A venir a pelear Yo no quiero Porque No quiero morir Con este círculo Vamos a ver La primera partida En grabando Porque yo no sé Gano muchas partidas Y este hombre Gano partidas Yo que grabando No cagano No sé Ahora sí ¿Quién va a venir? Que estoy aburrido Mira, el círculo Ya se está chicando A ver Yo voy a quedarme acá Y voy a ver Cómo el círculo Se achica Miren, ahora No me la creo Oye, el círculo Está que lo más Acá hay alguien Dos personitas La última Muerta Gané, chicos Miren Por Tontolo Tontolo, no sé Matar 10 Premios 8, 8, 6 Fue el episodio de hoy Una partida Que ya le he ganado Por ahora Porque la primera parte Ya que gano Grabando Porque yo Siempre gano Pero no grabando Y como yo voy Voy a subir Un nivel 5 Con esta experiencia Ah, no Voy a subir Un nivel 6 Y me quedo Como yo también Tengo otro Voy a ver Mi clan Voy a Este clan De uno O si no Creo que De un clan Chicos Bueno Bueno Chicos Algún día voy a crear Un clan Con Esta cosita Y quiero que Entren a ese clan Que se va a llamar El grupete Porque bueno Ya somos un grupetito Un grupetito También va a estar Valen No sé si va a estar Bruno En Seba No sé Tampoco O también puede estar Otro Bruno O el otro Seba Pero por ahora Vamos a nivel 5 Soy un medio nube Soy muy nube Porque alguna persona Se va a nivel 30 Como ven chicos Yo voy a estar jugando Muchas partidas Para poder subir De nivel Bueno No juego mucho Solo juego Una vez cada Solo juego 5 veces cada día Y nada más Y se va a jugar Una partida Nada más Chicos Este fue el episodio Y denle like Si no se toca La campanita Y no olviden De comentar Si quieren más De este juguito Muy bueno A ver Paquete Tengo paquete Moda Persona Que Acá se compran Este tipo Pues a mi no me gusta Caja de botín Así que Bueno Chicos Adiós